¿Aló? Sí, hermana ¿Cómo? ¿Mi madre? No, no, no voy a ser Y este tema Va con mucho cariño Para todos nuestros amigos Que están privados de libertad Que ya Su madre ha partido Con sentimiento, compadre Te cantan Los rancheros de Río Maule Todo el corazón A nuestra raza, primo Cante bonito, Jaime Hoy madre querida Hoy quiero que sepas A leer esta carta En la pura verdad Porque yo estoy encerrado En tremeja Y no sé ni cuándo Salve libertad De todos mis amigos No ninguno ha venido A verme siquiera Para no pensar más Por eso te pido Madre de mi vida Que este domingo Me vengas a ver Llegó ese domingo Hora de visita En vez de mi madre Hermanita llegó Música Vestida de negro Vestida de negro La pobre La pobre Me dijo llorando Mamita Murida Música Vestida de negro Vestida de negro La pobre La pobre Me dijo llorando Mamita Murida Música 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 Que triste recibir Solo tu foto Y el saber Que hayas partido Madre querida Música Y yo encerrado Entre rejas Solo te quiero Pedir perdón Por si más de alguna vez Te hice sufrir Y quiero que sepas Que estés donde estés Te llevo Muy pero muy Dentro de mi corazón Música 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 Pero ya me dijo Que la perdonara Música Por no haber venido Ya por esta vez Música Aquí está la foto Besarla Besarla Hace cuenta hermano Que te vino a ver Música Llegó ese domingo Hora de visitar En vez de mi madre Hermanita Llegó Música Vestida de negro La pobre La pobre Me dijo llorando Mamita Murida Música Música Llegó ese domingo Hora de visitar En vez de mi madre Hermanita Llegó Música Vestida de negro La pobre La pobre Me dijo llorando Mamita Murida Música Porque pase lo que pase Siempre estarás En mis recuerdos Y en mi mente No le llores Música 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 Música